Hola, buenas noches de nuevos. Bienvenidos a este espacio en el que nos acompaña Extenda Andalucía, Exportación e Inversión Extranjera. En los próximos minutos vamos a hablar de eso de comercio exterior y de cómo y de cómo venden nuestras empresas al exterior. Vamos a hablar sobre todo de aeronáutica porque la próxima semana se celebra la ADM de Sevilla, que es uno de los eventos más importantes de este tipo, pues prácticamente del sur de Europa. Lo vamos a hacer con María Lara, que es directora del Área de Promoción, Desarrollo de Mercado y Red Exterior de Extenda. Buenas noches María. Buenas noches. Pues me explicas un poco qué es la ADM de Sevilla. El Aerospace and Defense Meeting Sevilla 2021 es uno de los eventos más importantes de Europa del sector aeronáutico. Es un evento en el que reunimos a los contratistas internacionales con las empresas españolas e internacionales que producen componentes para el sector de la aeronáutica. ¿Y esto desde cuándo se celebra? ¿Por qué edición vamos? Mira, vamos por la quinta edición y lo celebramos desde el año 2012. Es un evento que se celebra cada dos años y, bueno, pues normalmente no deberíamos celebrarlo en este año porque se debería haber celebrado en el año 2020, pero debido a la pandemia hemos optado por celebrarlo de nuevo en el 2021. De hecho, creo que se va a celebrar en 2022, se va a mantener la cita que le tocaba, ¿no? Por ser bianual y va a ser la primera vez que se hagan dos de forma consecutiva, ¿no? Sí, hemos decidido hacer dos ediciones consecutivas porque, teniendo en cuenta la situación tan complicada que atraviesa el sector de la aviación, no queríamos dejar de aprovechar la oportunidad para que las empresas del sector conociesen cuál es la situación de su sector, cómo están reaccionando los grandes contratistas internacionales y cuáles son los planes de ayudas que hay a nivel europeo, nacional y regional. Y hablando de pandemia, que se tuvo que suspender la del año pasado o aplazarse a este año, ahora con la pandemia dando sus últimos coletazos, ¿cómo se plantea la feria? Mira, también hemos optado en esta edición por hacer un formato híbrido en el que contaremos con una primera parte de ponencias que serán en formato presencial, guardaremos todas las medidas de seguridad y creemos que podremos alcanzar un aforo de 100 personas, pero esto se va a combinar también con una serie de ponencias que se realizarán en streaming y también con reuniones bilaterales que se celebrarán en una plataforma que se provee por parte del organizador francés con el que colaboramos, que es BCI. O sea que tendremos sesiones online, sesiones presenciales, reuniones B2B online y todo se celebrará a la vez. Estas reuniones B2B, que básicamente es lo más importante creo yo de la feria, eso se van a hacer a través de una plataforma. ¿Hay que inscribirse? O sea, cualquiera que quiera presentarse puede participar, ¿puede hacerlo todavía? Puede hacerlo todavía, solamente tienen que visitar la página web de ADM 2021, pueden inscribirse para mantener estas reuniones bilaterales, pero la parte de sesiones online del primer día están abiertas para cualquier empresa que quiera visualizarlas. Para ello tienen también que inscribirse. Vale, ¿y qué cifras de participación hay? ¿Tienes algo, sabemos cuánta gente va a participar en esta? Se celebra creo que jueves y viernes, ¿no? Sí, se celebra miércoles y jueves. No ha acertado entonces. Pero no pasa nada, ya lo cuento yo. El 26 y el 27 de mayo, y bueno, tú me estabas preguntando por las cifras de participación, que en esta edición alcanzan las 183 empresas de 18 países diferentes, tenemos 155 empresas expositoras, que son las que están buscando clientes, y tenemos más de 30 contratistas nacionales e internacionales. Y me decías que no se había querido perder esta cita por la importancia que tiene para el sector, más en estos momentos, que está en una clara crisis por la pandemia. ¿Cómo de importante es que se hace en este tipo de eventos? Bueno, pues fundamentalmente estas reuniones bilaterales, donde las empresas tienen la oportunidad de conocer, de la mano de sus clientes actuales y potenciales, cuáles son sus planes de futuro, cuáles son sus intenciones de compra y qué proyectos están desarrollando. En esta edición en concreto, nosotros hemos apostado por un programa de seminarios que tiene como centro la innovación como una forma de salir de una situación tan complicada como la que se está enfrentando el sector. Y también las empresas van a poder conocer, como decía al principio, cuáles son los planes de apoyo para el sector aeroespacial, tanto a nivel nacional, regional y europeo. Y viendo las cifras de participación, entiendo que ha tenido muy buena acogida que se haya hecho este año, aunque se vaya a hacer el año que viene de nuevo, ¿no? La acogida ha sido una acogida menor que en ediciones anteriores. Nosotros en el formato presencial llegamos a alcanzar los mil participantes. En esta ocasión tenemos un número que nos parece muy interesante. Son empresas que tienen que pagar una inscripción y creemos que es el número correcto al que nosotros aspirábamos. Nosotros pensábamos que tendríamos unos 155 participantes, unos 150 participantes y finalmente tenemos 183. O sea, que son las cifras, han superado las cifras que nosotros esperábamos para un formato que para la parte de reuniones va a ser virtual. Pues nada, María, muchas gracias por venir a Siete Televisión y explicarnos estos temas de la ADM. No sé si vendrás a hacer el balance la semana que viene. Esperemos que sí. Esperemos que sí. Y nada, buenas noches. Buenas noches. Volvemos en unos segundos con una de las empresas que precisamente participa en la ADM de Sevilla, que nos va a contar cuál es su experiencia en esta feria. Pues ahora vamos a conocer a la empresa andaluza Aerotécnic de la mano de su director de desarrollo de negocio, Alejandro Carranza García. Buenas noches, Alejandro. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Oye, antes que nada, ¿qué es Aerotécnic? Bueno, pues Aerotécnic es una compañía industrial especializada en la gestión integral de la fabricación de aeroestructuras y componentes orientados al mercado aeroespacial internacional. Disponemos de infraestructura productiva tecnológicamente avanzada para la fabricación de componentes metálicos y de chapa, de estructura de material compuesto y para realizar operaciones de montaje y equipado relacionadas con las estructuras que se conectan. Nuestra compañía dispone de dos plantas de fabricación ubicadas en Sevilla y en el puerto de Santa María, en la provincia de Cádiz, además de otros dos centros de producción localizados en Puerto Real, todos ellos en polos industriales focalizados hacia la industria aeronáutica. Nuestra compañía tiene carácter internacional, estando nuestros principales clientes habitados en Europa, en países como Francia, Alemania, Polonia, Suecia, además por supuesto de España, y en Asia, principalmente en China, en Malasia e en Indonesia. La permanente apuesta de Aerotechnic por la excelencia operacional y por la innovación nos está permitiendo mejorar nuestro posicionamiento en el mercado y seguir evolucionando hacia la posición de liderazgo que da nuestra visión empresarial. Alejandro, además creo que vais a participar, sois una de las empresas andaluzas que vais a participar en la próxima ADM en Sevilla. Sí, efectivamente, así es. Sin duda alguna, el encuentro ADM en Sevilla, aun siendo joven por las pocas ediciones que se han celebrado hasta el momento, la verdad es que se está configurando como el evento comercial más importante de España para el sector aeroespacial y los subsectores que lo rodean. La cantidad y diversidad de empresas que participan, desde los principales constructores aeronáuticos del mercado, como Airbus, Boeing y Embraer, hasta pequeñas empresas muy especializadas en diversos ámbitos tecnológicos, ciertamente hacen de ellas un lugar de encuentro ideal para el conocimiento mutuo, la búsqueda de sinergia entre las organizaciones y, por supuesto, ser un foro apropiado para poner en valor las capacidades tecnológicas de las compañías y, de esa forma, poderlas ofrecer a los equipos de compra de las principales empresas participantes. En resumen, sinceramente entiendo que es un lugar de encuentro ideal para el fomento del negocio aeroespacial. ¿Y qué puede aportar un evento de estas características a su empresa? Bueno, pues particularmente Aerotecnia ha venido participando en todas las ediciones de este evento comercial con un modelo de estado muy visual y orientado a atraer la atención de todos los participantes. En cuanto a la rentabilidad de la participación, pues la verdad es que hemos tenido la ocasión de reunirnos con los principales players del mercado internacional y con otras compañías de segundo nivel, pero igualmente interesantes, lo que nos ha permitido en última instancia acceder a nuevos paquetes de trabajo. En definitiva, cualquier compañía es lo que va a buscar, incrementar su volumen de negocio, poner en valor todas sus capacidades tecnológicas y, de esa forma, poder seguir potenciando el posicionamiento de las compañías. Alejandro, para alguien que no ha estado en un evento de estas características, ¿cómo funciona lo que es una reunión de estas llamadas B2B? ¿Qué se hace? Bueno, pues sí, el modelo ideal, sin duda alguna, es que sean reuniones preacordadas. Es decir, habitualmente se dispone de una plataforma en la que se comparte información de las diferentes compañías que participan en el evento. Esa plataforma pone a disposición de todos los participantes esa información y, de manera voluntaria, cada participante va solicitando, en base al core de su negocio, a su interés especial, reuniones presenciales y cara a cara con diferentes compañías. Se hace una solicitud utilizando esta plataforma digital que comento y, bueno, ya se agenda, concretamente, en un momento determinado del evento, esa reunión presencial. Entonces, bueno, simplemente se trata de recibir en tu stand a la persona que viene a visitarte y exponer de una manera clara y concisa las capacidades tecnológicas, de manera que seas capaz de generar interés en tu interlocutor y encontrar ese punto de sinergias o de necesidades que puede cubrir nuestra compañía frente a las necesidades que pueda tener la compañía compradora de productos. Entonces, es algo muy participativo, muy directo y, sin duda alguna, centrado en el valor del evento. O sea, la manera en que se trata de ir al grano, de presentar capacidades, de obtener una rentabilidad muy directa de los pocos minutos de los que se imponen para tener este tipo de reuniones. Hay que tener en cuenta que normalmente estas empresas que vienen intentando de captar potenciales proveedores para sus necesidades, pues vienen con una agenda muy apretada. Se suele disponer del entorno de 15, 20, 25 minutos a lo sumo para poder, bueno, de una forma muy resumida, exponer todo lo que una compañía tan grande como la nuestra es y, bueno, y realmente tienes que preparar muy bien el evento para que realmente lo obtengan la rentabilidad esperada. Entiendo, además, que es de las pocas posibilidades que tiene una empresa de reunirse con ciertas empresas potentes, ¿no?, como pueden ser, no sé, tractoras como Boeing, como Airbus. Sí, sí, efectivamente, es así. Sin duda alguna, es el foro apropiado. Es el foro apropiado porque, bueno, la organización del evento tiene esa capacidad de atracción. Evidentemente, conoce en profundidad el mercado y sabe también dirigir su esfuerzo comercial hacia los principales actores y, efectivamente, es el mejor foro donde podemos todos encontrarnos. Algo que no es fácil, algo que no es fácil porque la mayor parte de las empresas que estamos comentando están ubicadas en diferentes posiciones geográficas por todo el mundo. Oye, y tener que pasarte a asumirte con una compañía en Estados Unidos, bueno, pues ya es un esfuerzo importante que con este tipo de eventos, pues se facilita mucho más ese acercamiento. La verdad es que por la parte que nos toca, bueno, entendemos que es algo excepcionalmente bueno y al que hay que sacarle el máximo partido. Desde aquí, a todas las compañías que puedan estar interesadas en ello, a que participen porque, sinceramente, la experiencia nos dice que es algo que tiene un retorno potente e inmediato. Entiendo que en estos tiempos de pandemia y un poco de crisis, el evento es más importante prácticamente que cualquier otro año, ¿no? Sin duda, sin duda, porque, bueno, lo habitual han venido siendo las reuniones presidenciales, de manera que al final, bueno, pues una relación, un B2B, un cara a cara, siempre permite también introducir en la conversación o en la reunión comercial la componente humana, ¿no? Esa es la que tanto, al menos los que somos de por aquí, nos sentimos tan a gusto, ¿no? Claro, en una situación como la que venimos sufriendo desde el comienzo de la pandemia, pues evidentemente toda la movilidad se ha restringido al máximo y esas reuniones presenciales se han eliminado por completo. Por lo tanto, se ha promovido la utilización de los medios electrónicos, ¿no?, para este tipo de reuniones y tenemos que aprovechar la situación. O sea, evidentemente, el mercado no puede parar, las empresas tienen que seguir poniendo en valor sus capacidades y cualquier medio para ello es necesario de usar. En el caso que nos ocupa, bueno, pues este año vamos a estar participando igualmente de una forma contundente, lo haremos, bueno, no puede ser de otra forma, por los medios electrónicos, pero queremos estar ahí. Efectivamente, la situación obliga a aprovechar todas las oportunidades que se presenten y el hecho ya de poder reunir a un grupo de empresas importantes como la que van a participar en el evento este año, aunque sea de manera virtual, ya dice mucho, dice mucho de la organización, porque efectivamente las compañías en este momento todas tienden a reducir costes, a maximizar todos los esfuerzos, oye, y el poder llegar a este punto en estas condiciones creo que es algo excepcionalmente de valor. Así que... Pues muchas gracias, Alejandro, por atendernos. Gracias a vosotros, buenas noches. Buenas noches. Y también nos despedimos de vosotros. Hasta aquí este espacio que colabora Astenda con Siete Economías. Nos vemos el próximo domingo. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!